Visionario, soñador, empático, socialmente responsable, abogado y notario, especialista en derecho notarial trato corporativo, todo lo relativo al registro de comercio y la ley de licitaciones y derecho administrativo. Luis Alonso Navarrete Soto, nos trae más que un testimonio, su sacrificio, esfuerzo y trabajo como firma en crecimiento. Las claves que los posicionan como ganadores en categorías de premiaciones a nivel despacho jurídicos de talla mundial. De Salvador para el mundo. GCB Reborn 2021. Lo que sea que hagas, hazlo con GC.